En nuestro sistema solar hay millones de asteroides. Estos objetos, cuyo tamaño oscila entre unos pocos metros a cientos de kilómetros, son en su mayoría restos de la formación de nuestros planetas hace 4.600 millones de años. Son bloques de construcción que nunca llegaron a convertirse en mundos completos. Otro factor que mantienen los científicos atentos a ellos es la posibilidad de que se produzca un desastre si uno de ellos colisiona con la Tierra. De hecho, el jefe de la NASA emitió una terrible advertencia a medida que los asteroides se acercaban, lo que demuestra la gravedad del asunto. Esta es la razón por la que la NASA lanzó la misión DART. Una gran cantidad de asteroides de más de un kilómetro de tamaño han sido contabilizados, y sus órbitas están verificadas y son seguras para la Tierra. Pero los asteroides más pequeños se vigilan mucho menos de cerca. Incluso una roca de 10 metros de ancho puede causar daños importantes si impacta contra una zona poblada. El tiempo que transcurre entre la detección de un nuevo asteroide y su impacto contra nuestro planeta puede ser cuestión de días. El cinturón principal de asteroides situado entre Marte y Júpiter es el origen de la gran mayoría de los asteroides. El recuento actual de asteroides realizado por la NASA supera el millón. Los que orbitan alrededor del Sol lo hacen en círculos muy planos o elípticos, y a menudo giran de forma errática, tambaleándose y cayendo en el espacio. Muchos de los más grandes van acompañados de una o varias pequeñas lunas. Un ejemplo es Didymos. Un asteroide de 780 metros de ancho, orbitado por la luna Dimorphos, de 160 metros de diámetro. También se conocen como planetas menores, y pueden variar en tamaño desde el mayor ejemplo registrado, Vesta, que tiene un diámetro de unas 626 millas, 525 kilómetros, hasta cuerpos tan pequeños como 33 pies, 10 metros. Hace poco Vesta le arrebató el título de asteroide más grande a Ceres, que la NASA clasifica ahora como planeta enano. Los asteroides tienen formas muy variadas, desde casi esferas hasta cuerpos irregulares con formas de cacahuate de dos lóbulos, como Itokawa. La mayoría de las superficies de ellos presentan cráteres de impacto provocados por colisiones con otras rocas espaciales. Aunque se cree que la gran mayoría se encuentra en el cinturón de asteroides, la NASA afirma que la enorme influencia gravitatoria de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, puede enviarlos a toda velocidad a través del sistema solar interior, y por tanto, hacia la Tierra. Los asteroides cercanos a la Tierra, o NEA, son un nuevo grupo de meteoritos a los que los científicos prestan especial atención debido a su proximidad con nosotros. Los NEA, como indica su nombre, orbitan alrededor del Sol, casi a la misma distancia que nuestro planeta. Estos objetos se clasifican en función de la comparación entre sus órbitas con la de la Tierra. Por ejemplo, los asteroides AMOR tienen órbitas que se aproximan a la trayectoria terrestre, pero solo se mueven entre la Tierra y Marte. Mientras que los asteroides APOLO tienen órbitas que cruzan con la Tierra, pero pasan la mayoría del tiempo lejos de ella. Los asteroides ATEN cruzan nuestra órbita cuando pasan la mayor parte del tiempo dentro de ella, mientras que los ATIRA son asteroides cercanos a la Tierra con órbitas confinadas dentro de la órbita terrestre. Ciertos meteoritos que se cercan a nuestro mundo también se conocen como asteroides potencialmente peligrosos, o PHA. Estas rocas están a menos de 7.48 millones de kilómetros, 4.65 millones de millas en nuestra órbita y tienen un diámetro superior a 140 metros, 500 pies. Hasta 2021, los científicos habían detectado unos 27.000 asteroides cercanos a la Tierra, de los cuales algo menos de 10.000 tenían diámetros superiores a 500 pies. El concepto de los asteroides estrellándose contra la Tierra ha sido utilizado y explorado por los cineastas. Sin embargo, son un peligro real para nuestro planeta, ya que pueden causar daños considerables e incluso acabar con la vida terrestre. En realidad, ya hemos sido golpeados por asteroides en varias ocasiones. El de Chicxulub es uno de los peores en la historia de nuestro mundo. Esta enorme roca, con un diámetro de 10 a 15 kilómetros, chocó con la superficie terrestre hace 65 millones de años, cerca de lo que hoy es México. La colisión aniquiló el 70% de toda la vida, incluidos los dinosaurios. Una colisión de esa magnitud habría tenido repercusiones desastrosas, y el registro geológico ofrece algunas pistas sobre lo ocurrido. Como el asteroide colisionó con el agua, los megatsunamis se abatieron sobre el sureste de México, Texas y Florida, así como sobre un océano interno poco profundo, que cubría lo que hoy son las grandes llanuras. La explosión pudo haber lanzado fragmentos contra la Tierra, lo suficientemente lejos como para que salieran brevemente de la atmósfera antes de volver a entrar en ella. Tras la reentrada, todos estos restos, como millones de estrellas fugaces, se habrían calentado hasta incandescencia, abrazando la superficie terrestre y provocando incendios forestales. Es posible que se destruyan todos los bosques del mundo. Mientras tanto, las enormes ondas de choque habrían generado terremotos en todo el mundo, y posiblemente erupciones volcánicas. En menos de un segundo, una nube de polvos, cenizas y vapor sobrecalentados habrían estallado desde el cráter cuando el proyectil se sumergió bajo tierra, cubriendo toda su superficie durante una década y creando un entorno horrible para la vida. Y lo que es más grave, el polvo podría haber persistido en el cielo durante muchos años, tapando la luz, interfiriendo en la fotosíntesis de las plantas, de la que depende toda la cadena alimenticia, y reduciendo las temperaturas del globo. Pero el impacto del asteroide que provocó el cráter de Bredefort, en Sudáfrica, fue aún más violento. Este asteroide de al menos 20 kilómetros de ancho chocó contra la Tierra hace unos 2.000 millones de años. La colisión creó un cráter superficial de 40 kilómetros de profundidad y 100 kilómetros de ancho. Cuando el granito que había dejado empezó a rebotar y sus válvulas se agrietaron, el cráter creció y luego se redujo casi inmediatamente después del impacto. Los científicos creen que el cráter de Bredefort tenía entre 180 y 300 kilómetros de ancho cuando finalizó el rebote y el colapso. Ahora bien, la erosión de más de 2.000 millones de años estrechó la entrada hasta lo que se ve hoy. Por otra parte, el levantamiento en el centro del impacto fue tan tremendo que volcó una porción de 25 kilómetros de la corteza terrestre. Los distintos estratos de la roca erosionaron a velocidades diferentes, dando lugar al patrón concéntrico que se observa hoy en día. El asteroide de Bredefort tendría quizás el doble de tamaño que el Chicxulub, que acabó con la vida de los dinosaurios según los nuevos cálculos sobre el tamaño original del cráter de Bredefort. También podría haber viajado mucho más rápido, aumentando la severidad de su impacto y potencialmente convirtiéndolo en el mayor evento de liberación de energía de la historia de nuestro planeta. Podría haber alcanzado velocidades de hasta 90.000 kilómetros por hora, 56.000 millas por hora. En cambio, a diferencia del impacto de Chicxulub, el de Bredefort no dejó constancia de una extinción masiva ni de incendios forestales, ya que hace 2.000 millones de años solo existían formas de vida unicelulares y no había árboles. El impacto, sin embargo, pudo haber sido mayor sobre el clima global que el Chicxulub. No todas las colisiones de asteroides se producen hace millones de años. En 1908, un asteroide o cometa de unos 30 metros de diámetro entró en la atmósfera y explotó en Tunguska, Rusia. La explosión mató a unos 80 millones de árboles, cubriendo un área de 2.150 kilómetros cuadrados, 830 millas cuadradas. Se calcula que este estallido fue mil veces más potente que la detonación de la bomba atómica de Hiroshima. Si hubiera ocurrido sobre una ciudad, habría quedado totalmente devastada. Afortunadamente ocurrió en una zona remota de Siberia, y no se cree que muriera nadie. Pero, ¿existe realmente la posibilidad de que un asteroide impacte contra la Tierra? La NASA nos ha advertido varias veces sobre los que se dirigen hacia nosotros. El 2022 AP7, por ejemplo, fue descubierto por un equipo internacional de científicos con una cámara diseñada para estudiar la energía oscura del universo. La órbita del 2020 AP7 se cruza con la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, acercándose hasta 4.4 millones de millas del planeta, incómodamente cerca para los estándares cósmicos. Como resultado, el 2022 AP7 es el mayor asteroide potencialmente peligroso detectado en los últimos 8 años. Con un diámetro que oscila entre 1.1 y 2.3 kilómetros, el 2022 AP7 es el mayor PHA hallado desde 2014. Y se prevé que esté entre el 5% de todos los PHA detectados. Y ahora viene la parte verdaderamente horrible. Cualquier asteroide de más de un kilómetro de tamaño se clasifica como un asesino de planetas. Si un objeto así colisionara con la Tierra, el polvo y la contaminación resultante serían mortales para la vida tal y como la conocemos, pues permanecerían en la atmósfera durante años. La falta de la luz solar provocaría un enfriamiento drástico de la superficie terrestre, lo que daría lugar a una extinción global sin precedentes en millones de años. Por ello, tras el descubrimiento del asteroide en enero, más observatorios investigaron su velocidad y otros astrónomos lo captaron en fotografías anteriores. Esta recopilación de datos indicó que no se acercará a la Tierra durante al menos el próximo siglo, sino mucho más. Pero esto no implica que estemos seguros. La atracción gravitatoria de los objetos del sistema solar, incluido nuestro propio planeta, hace que los asteroides que cruzan la Tierra no sigan el mismo patrón de forma indefinida. El asteroide 2022 AP7 no es una excepción. A medida que atraviesa la órbita de la Tierra, este asteroide se hará más aparente en el cielo, acercándose cada vez más a donde realmente estamos. No obstante, su órbita no es su aspecto más significativo, ya que estamos a salvo durante muchas generaciones. El descubrimiento de 2020 AP7 es muy intrigante porque insinúa que aún quedan otros asteroides descomunales, ocultos por el resplandor del Sol, por descubrir. Por ello, los astrónomos que buscan APHAs se centran en rocas de 460 pies de diámetro. Se cuentan por decenas de miles y solo se ha identificado aproximadamente la mitad de ellos. Otro asteroide potencialmente peligroso es el 2001 BC-21, un enorme asteroide del tamaño del puente Golden Gate, que se desplaza hacia la Tierra y del que se espera un acercamiento próximo. La NASA lo clasificó como potencialmente peligroso porque pasará a 0.69 UA, unidades astronómicas, de la Tierra. Aunque esa distancia pueda parecer grande en la escala cósmica, está literalmente en nuestro jardín. Este potencial peligro mide aproximadamente 1.3 kilómetros de diámetro. Fue descubierto por el astrónomo del Proyecto Telescopio Virtual Italiano, Gianluca Massi, a una distancia de más de 21.5 millones de millas de la Tierra. Si el CB-21 colisiona con nuestro planeta, las consecuencias serían desastrosas. Pero, ¿cómo de terribles serían? Según el estudio, una colisión entre un asteroide de más de 130 metros de diámetro y la Tierra descargaría una energía de al menos 1.000 veces superior a la de la primera bomba atómica. Algo considerablemente más grande, como el asteroide Apophis, de 300 metros de ancho, podría arrasar un continente entero. Un asteroide de un kilómetro de ancho, como CB-21, de 2001, podría devastar todo el planeta. Dinos lo que piensas sobre el impacto de asteroides contra la Tierra en la sección de comentarios.